hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Paola Hernández y el día de hoy les traigo una pequeña decoración que estaré haciendo para la temporada de primavera en la cocina y también en mi habitación matrimonial así que desde ya te invito a que te pongas cómodo para disfrutar de este vídeo y en esta ocasión quiero comenzar por mi cuarto o mi habitación matrimonial recámara como ustedes le digan esta es aquí ya se las estoy presentando si eres nuevo por aquí es una habitación bastante pequeña y siempre me gusta agregar pequeños toquecitos en cada temporada aquí les estoy compartiendo lo que voy a utilizar para decorarla la verdad es que en ella coloco en la habitación coloco decoraciones que por lo general utilicé en años anteriores tanto en la sala como en el comedor y así también aprovecho de reutilizar mis decoraciones vamos a comenzar con este florero o esta base que es de vidrio ya no recuerdo si es de parisina o es de prichos yo le agregué un poquito de agua pero la verdad es que voy a colocar dentro de ella flores artificiales esta idea ya está muy popular en instagram recientemente se la vi a una de mis compañeras yo soy heidi entonces dije la voy a recrear aquí en el cuarto para también este dar ese toque de frescura agregué algunas ramas que tenía de fantasías miguel de años anteriores y unos tulipanes en color rosa que tengo de años anteriores estos son de chain y los contenedores que sacó prichos este año para la temporada de pascua yo lo estuve transformando en una velita aromática derretí vela y agregué esencia con un aroma súper delicioso también pinté la tapa en un rosa pálido una pintura atizada y la verdad es que me gustó muchísimo el resultado para la otra mesita de noche o el otro buró utilizaré este marco que tengo que es de prichos y le agregué una foto o una imagen de un conejito que yo tenía del año pasado lo estuve agregando en esta base cita para marcos que esa yo la utilicé en la temporada navideña agregue esa hoja en color dorado que es de coppel tiene bastante rato conmigo y en esta ocasión la quiero utilizar como una bandejita tipo joyero por así decirlo y ahora nos venimos a la cama voy a agregar unas fundas a las almohadas que uso básicamente de decoración porque las que usamos para dormir siempre tienen una funda blanca o color gris en este caso quise omitir el color gris y bueno básicamente a estas les estoy agregando una funda en color beige que hacen juego perfecto con el edredón que tiene la cama en este momento seguiré utilizando los cojines en color azul porque encima de la cabecera tengo un cuadro que tiene color azul entonces también para que haga como un poquito de juego o combinar los colores que tengo aquí en la habitación este cojín es una funda este chain tiene un colibrí a mí me gusta mucho el significado que se le da a estos animalitos y bueno el año pasado yo la utilicé en la sala y ahora agregaré esta mantita esta es una mantita invernal la verdad aunque ella tiene un look como tejido ella es bastante gruesa y si es calientita entonces la utilizaré nada más que por la pura monería porque aquí ya así está el calorcito pero con todo y ahora les quiero compartir estos portabelas que son de temo uno de ellos yo lo hice o lo coloqué mejor dicho en un arreglo floral que hicimos aquí en el canal yo los estaré colocando debajo del televisor en un mueble que tengo donde pues básicamente guardo ropa y en medio de ellos dos agregaré unos huevitos que son como medio vintage y esos también son de temo la verdad es que decidí solo colocar uno de ellos en el arreglo porque sentía que se hacía dos arreglos y va a ser como mucho para este espacio y así estuvo quedando la habitación al final del vídeo le regalo otras tomas pero ahora nos vamos a la cocina esta es la pequeña cocina de este departamento es una cocina con acabados bastante rústico está muy maltratadita los que tienen rato por aquí saben el amor que yo le he dado a ella el mesón de esta cocina es de talavera que en lo personal a mí sí me gusta muchísimo y siempre me dicen cuando hay personitas nuevas por aquí me dicen paola pinta la cocina de blanco chicas o chicos no la puedo pintar de blanco porque yo aquí estoy rentada y si la pudiera pintar no sería de blanco sería de otro color la verdad es que las cocinas blancas son bellísimas pero si me gustaría tener una cocina algún día que no fuera totalmente blanca y bueno por aquí les estoy compartiendo lo que voy a utilizar para decorarla que en esta ocasión son muy poquitas cosas creo que al ser tan pequeña no puedo abusar de la decoración porque deja de ser totalmente funcional y quiero comenzar con esta jarrita que es de coppel a la que le agregué utensilios de cocina que son de temu la verdad es que me han salido bastante buenos yo si los utilizo no sólo es decoración la verdad es que los utensilios de cocina que yo coloco al ladito de la estufa los utilizo muchísimo a diario y pues básicamente son mis utensilios de el día a día lo colocaré encima de una bandejita dorada con el aceite y la sal si me gusta tener esto a la mano y en el punto focal de esta cocina que es básicamente encima de la estufa en esta ocasión colgaré este letrero que es de temu es como de latón y también agregaré esta tablita de madera que la tenía en el librero y la moví el librero tuvo varias modificaciones después se los compartiré más adelante en otros vídeos y en esta cestita que también es de temu agregaré algunas ramas alguna decoración la cestita la coloco de este lado porque la hornilla o el quemador que está debajo de la cestita yo no la utilizo porque tiene un enchufe cerca entonces por esa razón sin ningún problema puedo colgar esta cestita con esta decoración de este lado la verdad es que me gustó muchísimo como se ve yo ya no quería tener utensilios colgado encima de la estufa no sé si para la temporada de otoño regresen los utensilios encima de la estufa ya eso lo veremos pero por los momentos quiero mantenerlo también un poquito más despejado y que ya me estaba aburriendo los utensilios de cocina encima de la estufa y encima del microondas siempre coloco algún tipo de decoración en esta ocasión será este arreglo que hicimos aquí en el canal y le di altura con una tablita de madera y ahora les quiero mostrar esta corona que tiene algunos huevitos de hecho tiene una forma de huevito me gustó muchísimo los colores neutrales que tiene y está este temo por allí les estoy quitando algunos detallitos que se le veía como de un pegamento y yo la colocaré básicamente encima de la estufa me gusta colgarla de un solo lado o sea de una sola puertita del gabinete para poder abrir con facilidad esta área de la cocina y por aquí estuve haciendo como esta mini decoración en estas macetas que son de prichos ya las tengo aquí desde navidad solo que le cambio la plantita que le colocó allí le puse un listón citó la verdad es que esas macetas ya para el verano las voy a quitar definitivamente ya no las voy a tener aquí también para cambiar un poquito la decoración y fíjense aquí tengo esta velita que es la otra que estuve haciendo con el contenedor de prichos y esta velita si tiene bastante aroma a ésta si le agregué mucha más esencia porque la tendré aquí en la cocina y finalmente así estuvo quedando la cocina la verdad es que los que tienen rato por aquí saben que a mí me gusta agregar detallitos de temporada sin saturarla porque al ser tan pequeña pues con facilidad deja de ser funcional y pues la cocina es el área de la casa que más se utiliza a diario como lo dice el letrero la cocina es el corazón de el hogar y claro que sí pues aquí no sólo preparamos los alimentos sino que también muchas veces es el lugar de encuentro al final de el día por más pequeña que sea siempre va a ser así así que pues independientemente como sea tu cocina tú llena la de amor y créeme que eso te dará muchísima satisfacción así que como siempre yo les quiero dar gracias 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 por haber llegado hasta el final de este vídeo si les gustó pues regálame tu like déjame tu comentario y no olvides compartir para así llegar a más personas si por casualidad me estás viendo y aún no estás suscrito no dejes de hacerlo más adelante les traigo el resumen de todas las decoraciones y cómo estuvo quedando finalmente cada espacio después de cada modificación yo les envío un gran beso un gran abrazo que dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión bye un gran abrazo